hola muchachos buenos días bueno una desgracia especialmente darle gracias al canal que estaba transmitiendo lo que está sucediendo en tofagasta específicamente el incendio en antofagasta calles calles juan ferraro mateo de toros y zambrano lo transmitió radio en tofagasta online un campamento la mayoría son inmigrantes ahí incluso pueden ver noticias en tv chile canal tv chile soy humerus ahí pueden ver información vamos a hablar un poquito bueno antes de seguir el vídeo estuve leyendo algunos comentarios normalmente leo los comentarios de una bota que yo subí me preguntaron qué marca eran bueno no quería dar la marca incluso la respondí son marcas merrill world tácticas y mi normalmente novela porque fue un regalo y los regalos se agradece bueno nos falta que dice botas muertos son de muertos y se es un bote de trabajo y no de combate bueno según la página que me la regaló y ahí vamos está haciendo unas campañas con ellos pero para no para para youtube sino que para para el tema de radio son de ventas de una página militar que se dedican a vender cosas militares no sé donde de repente uno piensa la gente a veces es poco no se ve idiosa le da cosa yo siempre he dicho de repente no llegan cositas muchas veces no llegó un dron pero bueno nos regalaron esa fotita y son talla 42 tan geniales chicos ya sigamos el tema el ejército de chile va a incorporar un campo de tiro militar de sap las campos de tiros que por lo menos que se dio a conocer sería un tipo un polígono de tiro de combate que permite facilitar la introducción y el entrenamiento este polígono de cierta forma es es de simulación virtual la institución ya había usado la solución de entrenamiento a sap desde el año 2008 en la actualidad dispone de soluciones de entrenamiento en vivo incluido los simuladores de armas y vehículos que le estoy dejando en la pantalla la página oficial de la empresa sap sale por ejemplo entre entrenador interior de combate terrestre incluís incluyendo por ejemplo el lanza misiles o lanzacohetes también entrenamiento en vivo son algunas de las características que tiene de cierta forma estas capacidades hay para varios países en este caso por ejemplo el reino unido que firma un contrato de apoyo con el ejército británico en la empresa sap los proyectos polígono de tiro de combate para nuestras fuerzas terrestres permite mantener nuestras capacidades en el alto nivel para los desafíos y objetivos del país es decir mucho de esta tecnología que suena como raro se acuerdan ustedes dos juegos de combate aéreos me acuerdo se llama aces algo así se llama de combate de aviones de hasta los f5 bueno una pila de aeronaves modernas muestra también las capacidades y las cualidades que tienen estos tipos de polígonos hoy día la realidad virtual es tan real como por ejemplo el el mismo ejercicio en sí mismo te permite tener por ejemplo trabajar el tema la puntería te permite trabajar también el tema de incluso ahí yo he visto los rusos tienen un sistema de francotiradores incluso la empresa saab te ofrece el tema de polígonos virtuales entrenador exterior con lanza cohetes e incluso simulando cargos de combate que tú puedes destruir bueno ahí trabajan tiro voy a dejar la imagen de cierta forma que les permite ver esta situación el guise o y dt apoyo puntería de combate inicial en el combate de entrenamiento crítico para los retroalimentación instantánea también también réplicas altamente realista durante un simulador de armas virtuales realista en un precisión increíble en combate para mejorar mejoras de tropas la garantía de tener estas cosas virtuales son dos primero el costo baja el costo de en general por aquí me refiero el costo por ejemplo de llevar a puntería a los soldados a tirar fuego real ya no lo haces te baja el costo y es el mismo entrenamiento de puntería que lo podrías hacer un campo lo haces internamente y lo puedes hacer una y otra vez incluso mucho más veces que ir a un punto de disparo real y después vas al punto de disparo real pero es muy bueno tener esto constantemente dos otro de los elementos que tiene de cierta forma que te permite que las tropas estén entrenando constantemente y adaptándose a las nuevas tecnologías cuando llegan empezar a trabajar directamente con los tipos de polígonos por ejemplo el ejército de chile trabaja también en el norte con los simuladores virtuales para los tanques leopards que es único en la región eso es muy muy bueno ya la realidad virtual e incluso los efe 16 pero vemos eeuu también tiene simuladores virtuales para sus casas o aviones hemos visto tanto tipo de simuladores de barco de guerra bueno son garantías que normalmente no existían antes y que normalmente uno veía las colas largas los camiones en tiempo de verano e incluso en invierno para especificarse en entrenamiento de combate lanzagranadas misiles o puntería y van al campo ahora eso mismo se repite dentro de polígonos virtuales dándole esas nuevas capacidades o sea cuando van a terreno los tipos en vez de tirar balas al lote preciso y precisión estos usan los ejércitos modernos